Con un paisaje natural muy resaltante en la Cordillera Negra, donde se aprecia al frente la Cordillera Blanca y los nevados, fue el escenario perfecto para la exhibición de escala de roca, tirolesa y otras demostraciones de la preparación de los aspirantes y de la exhibición de docentes. Esto por parte de la Asociación de Guías de Montaña de Huaraz. Nos encontramos acá en Condor Guay, que está al oeste de la ciudad de Huaraz a 20 minutos, es un lugar nuevo de escala de roca, como vemos, tenemos una roca impresionante, hay rutas equipadas y ahorita podemos observar que están los aspirantes para guía de montaña, que están haciendo una exhibición. Cabe mencionar que la Asociación de Guías de Montaña de Huaraz es una de las más representativas a nivel nacional y cumple 36 años al servicio no sólo de los estudiantes que quieren seguir esta carrera, sino de quienes trabajan en el sector turismo y aún más importante, que se forman guías de montaña, que participan en cuanto rescate se presente, sea en los nevados de Ancash o en otras regiones, tanto en la Cordillera Blanca como en montañas. De ahí su gran valor y la recia formación que reciben. ¡Suscríbete al canal!